Bienvenido a la lección Introducción al aprendizaje basado en problemas y su integración con las TIC. En esta lección se ofrece una visión general de los conceptos fundamentales relacionados con el aprendizaje basado en problemas y cómo las tecnologías de la información y comunicación TIC desempeñan un papel crucial en su implementación efectiva en el ámbito educativo. En esta lección se exploran los principios que definen el aprendizaje basado en problemas como un enfoque educativo centrado en el estudiante. Se abordan conceptos como la presentación de problemas auténticos y desafiantes, la motivación intrínseca de los estudiantes, la colaboración entre pares y el aprendizaje autodirigido. Además, se destacan los principios claves de esta metodología. El segundo tema de esta lección examina el papel crucial de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, en el contexto del aprendizaje basado en problemas. Se analiza cómo las TIC actúan como herramientas habilitadoras que enriquecen y amplían las posibilidades del enfoque aprendizaje basado en problemas. Se destacan aspectos como el acceso a recursos educativos en línea, la comunicación efectiva entre estudiantes y docentes a través de plataformas digitales y la utilización de herramientas tecnológicas para investigar, recopilar información y presentar soluciones. Además, se explora cómo las TIC permiten la colaboración en línea, la construcción de conocimiento colectivo y la adaptación de las experiencias de aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes. A comenzar.